Antes de convertirse en uno de los hombres más deseados del planeta, William Levy protagonizó campañas de ropa interior provocativa y debutó en la tele en la Isla de las Tentaciones en México. Guapo, sexy y carismático. William Levy es, sin duda, uno de los hombres más deseados que triunfa en todo el mundo con la telenovela Ecafe con Aroma de Mujer. Tras el éxito deslumbrante de este guapísimo cubano de físico de infarto y mirada irresistible hay una carrera de superación que empezó como modelo de ropa interior picante y como tentador en la Isla de las Tentaciones mexicana. En el reportaje que publica este miércoles Lecturas rescatamos las imágenes de los inicios del actor que demuestran que William Levy nació para ser una estrella. William Levy nació en Cuba. Él y sus dos hermanos fueron criados por su madre y la familia de ésta, ya que su padre los abandonó siendo muy pequeños. El actor no guarda un buen recuerdo de su infancia en Cuba, tal y como explicó en El hormiguero, en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el gobierno. Nos daban un pan al día por persona y un cuarto de pollo por persona al mes y no puedes comprar más. En la ciudad no podías criar animales. Todos los vecinos reunían un poquito de dinero para ir al campo y comprar un puerco, y una persona lo criaba en la bañera de la casa porque, si te veían con el puerco, te metían preso. Puedes leer el reportaje al completo con fotografías en exclusiva este miércoles en tu revista Lecturas. Te esperamos en el kiosco Nuevo en Amazon. Lee tu revista en cualquier dispositivo. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.